bienvenidos cazadores de demonios y nostálgicos del pixel art en esta vídeo reseña nos sumergiremos en el oscuro y encantador mundo de mamono hunter yoko dais 7 no kei show también conocido como devil hunter yoko las siete campanas prepárense para una dosis de acción retro con un toque de humor mientras descubrimos si este título merece un hueco en vuestra colección de mega drive listos para desenvainar vuestras espadas y enfrentaros a hordas infernales pues vamos allá una de las sorpresas más agradables a jugar videojuegos es encontrarse con un título que no es consciente de su propio potencial esa ignorancia le da al juego un aire de humildad que permite que sus logros hablen por sí solo eso es lo que hace que mamono hunter yoko dais 7 no que eso sea tan fascinante un juego de acción al estilo valis para la mega drive de un desarrollador poco conocido clon que a primera vista puede parecer improvisado pero que revela más carácter con el tiempo devil hunter yoko por supuesto fue una respuesta a la moda de las icas mágicas popularizada por sailor moon mientras que esa serie como la mayoría estaba dirigida a chicas y mujeres jóvenes devil hunter yoko apuntaba claramente hacia chicos y hombres mayores siendo un anime más oscuro con considerable violencia y desnudos la heroína es una chica normal que mantiene la profesión familiar como cazadora de demonios luchando con estilo en un vestido rojo chino para ser un juego basado en un anime hay pocas escenas animadas solo imágenes breves que abren el juego y cierran cada nivel sin diálogo mamono hunter yoko es un juego de acción y plataformas desarrollado por nfc los mismos creadores de joyitas como a soul su ley nos y sino pero olvidémonos por un momento de sus primos robóticos y centrémonos en la feroz yoko una cazadora de demonios con una espalda tan afilada como su ingenio el parecido con el clásico valis es innegable aunque a yoko le faltan esos potenciadores tan llamativos sin embargo la esencia es la misma una heroína solitaria contra hordas de criaturas infernales aquí no hay tiempo para manicuras demoníacas la misión es simple corta corta y vuelve a cortar sin importar cuántos demonios se crucen en tu camino los gráficos de yoko son agradables pero hay que reconocer que los fondos de algunos niveles parecen un poco desangelados no obstante las escenas de introducción y entre niveles compensan con un estilo llamativo aunque no llegan a la altura de joyas como valis o gallare lo que sí destaca es la animación tanto de yoko como de sus enemigos que vale lo genial nuestra protagonista o me algunos enemigos menores a pesar de su desinterés en contar una historia el juego ciertamente se parece a valis o a cualquier otro título de tele netwolf team hasta el punto de la cara sin rasgos de la heroína y como muchos de sus títulos tampoco se siente del todo correcto con controles ligeramente torpes y niveles monótonos que no se desarrollan mucho por ejemplo el primer nivel está lleno de enredaderas sinuosas pero no está del todo claro en qué partes puedes caminar hasta que las pruebas ni los enemigos ni yoko reacciona mucho al daño de hecho recibir golpes es un poco raro porque no hay un período de invencibilidad pero si logras evitar otro ataque por un segundo más o menos yoko recuperará un poco de salud no es mucho y aún puedes morir en tres golpes a pesar de su torpeza el juego sigue siendo jugable y bastante divertido gracias a la espada de yoko la balancea en un arco descendente que tiene un alcance corto pero como también puede absorber casi cualquier proyectil se puede usar para desviar la mayoría de las balas enemiga más directa es la carga de escudo activada manteniendo presionado el botón que también protegerá a yoko de las balas se regenerará rápidamente una vez que algo lo penetre aunque es prácticamente inútil contra los muchos enemigos que se lanzarán hacia ti o usarán otros ataques como fuego el escudo también es un arma suelta el botón y lo lanzará como un boomerang capaz de ser dirigido en varias direcciones aunque curiosamente no hacia arriba o abajo no es muy fuerte ya que aún necesitarás ataques cuerpo a cuerpo para infligir daño sin embargo ni el material original ni la acción explican el atractivo de mamono hunter yoko lo que hace que el juego funcione es su capacidad para la crueldad las muchas formas elegantes en que imparte una sensación de temor a través del juego curiosamente el juego abandona la búsqueda del poder que caracteriza a juegos similares si acaso su único propósito es socavarlo la torpe esgrima de yoko por ejemplo si presionas el botón demasiado rápido se detendrá a mitad del swing y comenzará de nuevo lo que lo hace extremadamente ineficaz a menos que sincronices bien tus golpes sofoca cualquier sensación de logro que uno pueda obtener al defenderse de los diversos monstruos que pueblan los niveles y los niveles en sí mismos son apenas más indulgentes pocas de las ramas y cornisas pueden soportar el peso de yoko y los caminos serpenteantes pueden obligarte a volver sobre el mismo terreno para avanzar a través del nivel incluso si no niegan abiertamente cualquier sentimiento de logro los niveles aún gastan mucha energía retrasándolo el miedo y la incertidumbre dominan el juego jugar a mamuno hunter yoko se siente como navegar por un mundo alienígena que se hostila cada uno de tus movimientos algunos de sus mejores momentos juegan con esto en un sentido macabro ver a yoko hundirse bajo el agua o dar un salto de fe hacia lo desconocido se siente como una traición por parte del juego como si te hubiera arrebatado la poca seguridad que tenís sin garantía de que te la devolverá al mostrar lo poco que le importas el juego hace que tu vulnerabilidad sea aún más dolorosa de soportar el juego es generoso con los puntos de control y los continuos lo que alivia algunos de los problemas aunque difícilmente será suficiente para llegar al final sin volverse un experto en él has luchado con uñas y dientes para sobrevivir a cada desafío que el juego te ha lanzado estás golpeado y magullado para cuando llegas al final del nivel tanto tu barra de salud menguante como el reloj encima de ella señalan lo poco que te queda en este mundo después de todo esto como concluye el juego tu arduo viaje con el tipo de campanas de torre de reloj que uno escucharía en un funeral presumiblemente las mencionadas en el título de hecho juzgando por la falta de formas de hacer a yoko más poderosa o incluso de ejercer efectivamente el poco poder que tiene está claro lo interesado que está el juego en la vulnerabilidad como una estética el escudo demuestra bastante bien aunque no deben descuidarse sus capacidades defensivas son las cualidades ofensivas del escudo las que lo hacen tan útil por un lado fomenta métodos indirectos de ataque donde los juegos contemporáneos alientan algo más inmediato y satisfactorio pero el escudo lleva la misma traición que define a los niveles al presentarlo como un ataque a distancia el juego te obliga a tener una relación ambivalente con él tu forma más efectiva de ataque sólo funciona haciéndote completamente vulnerable al ataque enemigo y como es tu principal forma de interactuar con el mundo jugar a mamón o hunter yoko se vuelve aún más inquietante es cierto que el escudo regresa a ella uno o dos segundos después pero aún causa un breve momento de pánico por supuesto el juego todavía tiene bastantes fallos toma un poco de tiempo encontrar su ritmo y la ocasional flecha de guía socava las intenciones de los diseñadores de niveles abiertos aún así en a mono hunter yoko logra capturar el espíritu de los clásicos de acción y plataformas de antaño gracias por acompañarnos en esta vídeo reseña esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros revisitando este título retro hasta la próxima y que los demonios se mantengan alejados de vuestras consolas y y Gracias. 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 Gracias.